Habitamos en el fondo de un océano transparente pero nada apacible, la atmósfera, capaz de pasar del frío más gélido al sofocante calor del desierto, del hielo y de la humedad a la sequía más extremada, de la ligera brisa a los vendavales. Pero todos estos fenómenos atmosféricos pueden no ser nada ante algo tan duro, tan aparentemente inmutable como las rocas. Con ellas los seres humanos hemos construido monumentos, edificios que han durado siglos e incluso hachas primitivas como esta que tengo en la mano. Ahora bien, ¿serán las rocas realmente tan inalterables? ¿O bien la dinámica atmosférica puede actuar sobre ellas? Vamos a averiguarlo. Aquí vemos unas rocas graníticas muy duras surcadas de numerosas grietas. Por ellas ha pasado el agua y ha permitido enraizar la vegetación, por ejemplo musgos, líquenes. Pero ¿cuál es el efecto del agua, de los cambios de temperatura o incluso de la vegetación sobre estas rocas? Vamos a verlo en el laboratorio. Tomemos un granito al que le hemos realizado unos taladros alineados que van a hacer el efecto de las grietas. Estos huecos los llenamos de agua. ¿Y qué va a ocurrir después de una heladora noche de invierno? Pues bien, vamos a meterlos en la nevera, en el congelador y esperaremos. Al sacarlo vemos que el granito no es tan duro como parecía. El agua helada ha sido capaz, al aumentar de volumen, de partir la roca. Veamos ahora el proceso inverso. La roca sometida primero a fuerte calor y después a un enfriamiento brusco, como ocurre por ejemplo en los desiertos. Como vemos, la roca se fractura. La meteorización de la roca producida por el hielo y por los cambios bruscos de temperatura se llama meteorización física. Y las plantas. Estamos viendo una higuera cuyas raíces se han introducido entre las grietas de una roca. Parece como si la hubieran roto. ¿Ha podido la higuera realmente romper una roca tan dura? Vamos a utilizar, como modelo, una antigua técnica egipcia para partir piedras. Introducimos los tacos en unos agujeros dentro de la roca y luego ponemos el conjunto a remojo. Así, los tacos de madera se irán hinchando, imitando el engrosamiento de las raíces de las plantas. Observamos al cabo de cierto tiempo y vemos que efectivamente la roca se ha partido. A este tipo de meteorización, de fragmentación, la podemos llamar meteorización biológica. Parece que a partir de ahora podemos olvidar el famoso dicho, más duro que una piedra. ¿Pero habrá alguna otra manera de disgregar las rocas? Por ejemplo, los minerales de las rocas pueden oxidarse o disolverse, como ocurría con esa caliza. Incluso pueden sufrir otros tipos de transformación química. Vamos a tomar dos muestras de granito, una roca que está formada por tres minerales, el cuarzo, el feldespato y la mica. Ambos son aparentemente iguales, pero hay una diferencia. Aquí está. Estamos ya en el campo. Aquí vemos como un granito se disgrega y el otro no. En el caso del que se disgrega es porque uno de los minerales, el feldespato, se ha transformado en arcilla debido a una reacción química con el agua. A este tipo de alteraciones que ocurren en la naturaleza las llamamos meteorización química. ¿Cuál de los tres tipos de meteorización que hemos visto hasta ahora será la más común? Pues depende. En zonas frías como las montañas o áridas como los desiertos, predomina la meteorización física por el hielo, por los cambios de temperatura. En climas templados es la meteorización química y también la biológica la que predomina. Sea cual sea la causa, interesa saber qué pasa con los trocitos o con los minerales que se van disgregando de las rocas. La respuesta la tenemos a nuestros pies. Estamos viendo un corte del terreno. El granito cerca de la superficie se ha disgregado, se comporta como una arcilla, se ha meteorizado por hidrólisis. Además, en contacto con la atmósfera, la alteración es tan grande que ya no se reconoce la roca. Es simplemente tierra, suelo. ¿Pero qué es el suelo? ¿Es roca meteorizada solo? Pues bien, vamos a tomar una muestra en el campo y vamos a comprobarlo después en el laboratorio. Cogemos una muestra de granito, la pesamos 10 gramos. Tomamos ahora una muestra de suelo. También la pesamos. Vamos a conseguir también 10 gramos. Y luego, vamos a meterlas en el horno. Con el intenso calentamiento, podremos ver ahora qué ha pasado con el peso de nuestras muestras. Aquí está la muestra de suelo. La pesamos y ya no pesa 10 gramos. 9,66. Pesamos ahora el granito. Lo hacemos con cuidado para no perder nada. Y vemos que prácticamente no ha perdido peso. El peso total es 9,99. Así que el suelo sí pierde peso con el calor. Se queman los restos orgánicos de hojas de animales en descomposición, porque el suelo es una importante mezcla de roca meteorizada, de restos de materia orgánica y de microorganismos. Allí se unen la litosfera, la biosfera y la atmósfera. Es una capa importante, pero de muy poco espesor, en comparación con la roca que hay debajo. De ahí la importancia de evitar la erosión, su peor enemigo. Pero no toda la roca meteorizada se convierte en suelo. Veamos el cauce de un arroyo. Observemos. Hay cantos gruesos de granito, hay arena, cuarzo, procedentes de las rocas que el agua arrastra. Pero también el agua del arroyo muestra una determinada conductividad. Aquí la medimos. Y eso quiere decir que lleva en disolución productos de la meteorización de las rocas. Si nos vamos ahora de este arroyo de alta montaña, a una zona más baja, 20 kilómetros río abajo, ya no hay cantos gruesos, ahora hay fragmentos finos, arena, limo. Y si medimos la conductividad, no es extraño que haya aumentado. Los sedimentos arrastrados han ido reduciendo su tamaño, aumentando así la cantidad de sustancias disueltas en el agua. Vamos a comprobar este proceso con un modelo en el laboratorio. Introducimos estos fragmentos de granito en un molino de bolas. Y vamos a marearlos durante unos cuantos días. Algo parecido a lo que ocurre en el arroyo. Y así podremos observar qué pasa después. Como vemos, igual que en el arroyo, tenemos por una parte partículas finas, esa especie de barrillo blanquecino y también cantos rodados. Observemos uno de estos ahora. Lo lavamos un poco y vemos perfectamente que es granito pulido. El agua, además de meteorizar, transporta. Pero ¿y cuando no hay agua? ¿Quién transporta entonces el material meteorizado? Pues Eolo, el dios del viento. El viento es capaz de arrastrar los fragmentos más pequeños, pero no puede con los grandes. Eso sí, los deja seleccionados por tamaños. En el laboratorio hacemos una mezcla de elementos finos y más pesados. Ponemos un ventilador. Y vemos cómo, por el efecto del viento, en este caso, producido artificialmente, se va colocando el material en función de su peso. Pero entonces, ¿quién pudo arrastrar estos enormes fragmentos? Vamos a hacer una prueba. ¿Este adoquín tan grande podemos moverlo con tan poca agua? Sí, con un pequeño truco. Congelamos el agua, ponemos el adoquín encima y se desplaza en este curioso vehículo. El hielo de los glaciares es capaz de arrastrar grandes rocas. Hemos visto que el agua, el viento y el hielo transportan. ¿Pero por qué se mueven? Hay dos grandes motores en estos procesos de arrastre. El primer motor, y más importante, el sol, que calienta desigualmente la superficie de la tierra. En las zonas más cálidas, el aire se calienta en contacto con el suelo, asciende y deja un hueco que es rellenado por otras masas de aire. Así se origina el viento. Además, el calor del sol evapora el agua de las superficies líquidas y también del suelo, fundamentalmente a través de los vegetales. Al ascender, este vapor se enfría, se condensa y forma nubes y lluvia. El segundo motor es la gravedad, que hace que el agua de los ríos, o el hielo de los glaciares, descienda y arrastre los fragmentos de las rocas hasta su destino. Si el cauce artificial que hemos fabricado está cerca de la horizontal, el agua solo arrastrará elementos finos. Aquí vamos a verlo en el experimento. En cambio, si levantamos el cauce del agua, evidentemente es mayor su energía y por tanto arrastra también elementos más gruesos. Así es como se entiende por qué en las zonas montañosas los ríos son capaces de mover grandes fragmentos y en las llanas solo se mueven los más finos. Igual que en nuestro experimento, en las zonas de montaña hay cantos gruesos, en las zonas de valle elementos finos. Hemos observado como el agua, el viento y el hielo son capaces de meteorizar la roca y además transportan sedimentos. El agua lo hace de manera física y química, el viento y el hielo solo físicamente. Pero hay más. Estos tres elementos configuran el paisaje otorgando nuevas formas de relieve. Son, por así decirlo, como auténticos escultores del paisaje. Las rocas en la superficie de la tierra sufren cambios debido a un proceso que denominamos meteorización. Parte del material meteorizado unido a restos orgánicos forma una pieza clave de los ecosistemas terrestres, el suelo. El material meteorizado es transportado por los ríos, por el viento o por los glaciares, modificando con su dinámica el paisaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!